La profesión u otra, tienes que elegirla, la que a ti te guste, pero independientemente, si es mayoritariamente de hombres, mayoritariamente de mujeres. ¿Por qué no surge esta pregunta en el instituto? Porque resulta que aquí más o menos en las clases, en primerito, en segundo, en tercero, resulta que somos más o menos 50% de niños y 50% de niñas, ¿verdad? Y aquí estudiamos niños y niñas conjuntamente y no hay ninguna diferenciación entre sexos. Pero a la hora de elegir las materias que se van a impartir en cuarto, en primero, en segundo bachillerato, venimos observando que las carreras de ciencias mayoritariamente son elegidas por chicos y no por chicas. Es decir, yo por ejemplo estoy dando clase en cuarto A, que es cuarto de ciencias, y quedando a seis o siete niñas que tengo, el resto son niños. Mientras, sigo diciendo, te hermes, que mientras no me levantes la mano y espere el turno de palabras, no te voy a escuchar. Entonces, claro, eso es algo que nos preocupa. Bueno, ¿por qué las chicas no se deciden por hacer una carrera de ciencias, que mayoritariamente ha sido ocupado siempre por los hombres? ¿Por qué todavía no ha surgido a esas edades ese cambio de poder hacer una carrera de ciencias? Es decir, y eso se ve mucho también en el bachillerato. Bachillerato tecnológico, por ejemplo, no hay apenas niñas. Bachillerato tecnológico es porque quieren ser, por ejemplo, ingenieras. Pues pocas niñas quieren ser ingenieras. ¿Por qué? ¿Por qué esa separación? ¿Por qué mayoritariamente las carreras de ciencias están siendo ocupadas por los chavales, o elegidas por los chavales, y no por la chavala? Y eso es lo que tratamos de trabajar desde el instituto. Y vosotros mismos, si os acordáis, en otro día, dijisteis, es que esta carrera mayoritariamente la realizan las hombres. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no podemos ser nosotros ingenieras? ¿Por qué no podemos ser nosotros y elegir una profesión o investigación? Por ejemplo, mayoritariamente los investigadores son hombres y no son chicas. Entonces lo que intentamos es fomentar la igualdad entre géneros. Es decir, que vamos a quitar, como decía ella, esas etiquetas de que esta es una carrera de chicos y esta es una carrera de chicas, y vamos a intentar trabajar en algo que nos gusta, que es fundamental, pero independientemente del género. independientemente del género, seamos chicos o chicas. ¿Vale? Turno de palabra. Lo cierro todos tres personas y voy a plantear una actividad. Iñaki. Que a lo mejor puede ser que no sean presentadas y o algo así por gustos o algo así, que no han querido presentarse porque no les gusta la ciencia o por ingenieros o no les gusta. ¿Tú crees que esa puede ser la causa? Y a ti no te lleva un poco mayoritariamente, me llevo la atención, que es raro que a las chicas no nos guste la carrera de ciencia. ¿A todas las chicas, todas las que estamos aquí, ¿no resulta que no nos va a gustar la carrera de ciencia? O a lo mejor viene por educación o por tradición de que las chicas van aquí y los chicos vamos aquí. Eso es lo que vamos a intentar averiguar. Hermes, Maillo y cierro el punto de palabra. Pero a lo mejor a algunas chicas si van, pero a otras no les van a gustar, o le tienen que gustar a su chico. Vamos a ver, eso no es una pregunta que Iñaki. Por ejemplo, ¿30 chicos? ¿Chicos? ¿México? ¿Quién juega chica a fútbol? Una chica. Y la pregunta está, mi pregunta está, ¿por qué a los chicos mayoritariamente les gusta el fútbol? Y a las chicas de 30, a los que estamos aquí, solo uno juega al fútbol. Es que pudiera ser, son preguntas, hipótesis, pudiera ser que es que tradicionalmente vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, en los partidos de fútbol, solo de chicos, con lo cual parece que estamos orientando a que solo los chicos jueguen al fútbol, ¿por qué no se retransmite en televisión, por ejemplo, partidos de fútbol, de chicas? Quizás comentaría que las chicas empezaran a jugar al fútbol. De hecho, lo están haciendo. Hace unos años era empezable. ¿De dónde? ¿Tú no? De palabra. Que una chica jugara al fútbol. En mi época era empezable. ¡Pum! ¡Uy! Vamos. Entonces, ¿realmente es que a las chicas no nos gusta el fútbol? ¿O es que sí te gusta el fútbol, pero resulta que los medios de comunicación retransmiten solo partidos de chicos, con lo cual podemos decir que es un deporte de chicos. Dice, a las chicas no podemos entrar. Maillo, Inés, y cierro tu palabra. Bueno, es por lo que mayoritariamente es por lo que hemos visto en casa, que cuando tú eres chico te recalan un balón, y cuando tú eres chica, algo que no, todos los casos son así, pero cuando tú eres chica, yo no sé, te regalan un espérez, una Barbie, una Nancy, cosas así, es por lo que hemos visto en casa también mayoritariamente, que a lo mejor, yo no sé, tú me has de trabajar en una cosa, tu padre en otra, y es lo que tú ves, y... Pero, por ejemplo, como yo ni lo que me encanta, y la pregunta es, ¿esos estereóticos, esas... como decíamos, esas etiquetas, ¿podemos romperlas? Sí. Y pregunto, como por ejemplo el caso de Greta, la chica esta, que tengamos 11, 12, 13, 14 o 15 años, la edad es un impedimento para decir, ¿hasta aquí? ¿O es que como somos chicos no vamos a hacer nada para solucionar ese problema? Sí. Ah, que también lo que ha dicho en los partidos de fútbol, dices que ahora mismo como que lo se han comentado más en las televisiones y eso, pero que, por ejemplo, si te dan cuenta, las horas así como más, que las que ponen en fútbol más fin, no sé las horas como de las 8, o 9 de la tarde, donde ya la gente llega del trabajo, se pone en el sofá, y ve el partido de su equipo que le gusta, o sea, por ejemplo, las mujeres a lo que no le echan el partido por la mañana, o no la echan en cadena, tan importante como la 1, y eso sigue siendo algo que debería cambiar. Entonces, vamos a ver un vídeo, y luego vamos a seguir con el tema. ¿Y cuál es miratorio? ¿Vale? Y yo lo voy a dar ahora. Le damos la vuelta al polio giratorio, que pase por todos los miembros del equipo, y apunte rápidamente su impresión sobre este fragmento del vídeo que hemos visto. ¿Ha quedado claro? Sí, ¿Venga? Sensación, la reflexión, ¿Vale? A la hora de ver el vídeo. A los 30 segundos digo, ¡Cambio! Y pasa al siguiente compañero. A los 30, ¡Cambio! Y así tiene que pasar por toda la mesa. ¿Ha quedado claro? Dicen que 30. Los demás fallados. Sonidos por toda la mesa. ¡Cambio! 7, ¡Cambio! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡La última! ¡La siguiente! ¡La siguiente! ¡Sigue la segunda cosa! ¿Dónde va quién es? ¿Para qué? Ya estamos trabajando con portavoces, entonces no me digan quién es el portavoz. ¡Venga! Vamos a leer una serie de impresiones. Un momento, perdona. Aldiana, ¿qué portavoz? Porque es una familia organizada, rápida y cuando estamos comiendo el pan es el que más ha comido. Este vídeo me ha traumado un poco, me ha enfadado un poco porque... Me ha parecido que a la madre se le trataba como chacha y al padre como si estuviera en un hotel. En cambio, la hija y la madre hacían todas las tareas, cocinaban mientras el padre y el hijo no hacían nada. Muy bien, en este equipo hemos llegado a la conclusión. Es decir, independientemente de que entendemos que es un vídeo con dibujo, es un vídeo que hay alguna secuencia. Pero, lo más importante que detectamos en este vídeo es que la primera que se ha levantado ahí, ¿quién ha sido? La madre. La madre. ¿El padre permanecía acostado? Ahí. Vale. En la siguiente secuencia es que la madre es la que va a despertar a los niños porque los va a preparar para ir al poder. ¿Es verdad? Aparecen tres niños. Está como loca. Por eso decía Iñaki, ¿qué brazo más largo? El brazo largo, quitaron la idea, digamos, de hoy el brazo largo que le han puesto a la mujer. No, lo que indicaba el brazo largo es como decir, tengo que tener varias manos porque no doy abasto a un niño, a otro, a otro. ¿Vale? Si os dais cuenta, se levantaba. Se levantaba ya primero, atendía a los niños, pero es que al mismo tiempo tenía que preparar el desayuno. Estaba observando a que las mujeres hacen todo y ya desde el siglo le están diciendo que ella no tiene que hacer y el hermano, por ejemplo, no hace nada. Muy bien, hay un elemento importante que ha salido aquí. Y ya desde casa, desde la familia, se está generando una idea de que el niño es de una manera y la niña es de otra. Pero es decir, niño, tú como hace papá, te quedas sentadito y que sea la niña, la hija, la que ayude a mamar con los niños pequeños a quitar la mesa o a poner el desayuno, a comer. Es decir, desde pequeñito en casa estamos reproduciendo la idea de que la niña tiene que hacer lo mismo que la madre. Yo creo que básicamente lo mismo y una curiosidad, bueno, que el hombre no tenía voluntad para hacerse su propia maleta. Esa la hacía la mujer. Totalmente. ¿Tú crees que es voluntad, es ganas de hacer, de no hacer, porque es más fácil, porque...? Yo creo que es por... Tú te cargas de una cosa y tú te cargas de otra. Muy bien, ¿en este equipo ha surgido alguna idea diferente, la que se haya comentado? Diferente, ¿eh? Pasaba al siguiente equipo, portavoz, ¿alguna idea diferente? No, no, no. ¿Qué equipo? Nosotros hemos puesto que en el video... Algo que no haya surgido, ¿eh? Sí, podemos observar que la mujer hace toda la tarea de la casa, atienda al cuidado de los hijos y la casa, y el hombre es el que se lo dan todo hecho, que tiene su que hacérselo y él... Se lo dan todo hecho. Se lo dan... ¿Y tú crees que eso es debido precisamente por el género? No. Porque como tú eres hombre, tú tienes esta función que es sentarte y no ayudar en casa, y tú como eres mujer, todo lo que estás haciendo. Depende, sí. Ahora mismo, si vamos años atrás, sería así, pero ahora mismo creo que hemos evolucionado y ya no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A que le pico alguna votación? Yo mismo, que nos va a esperar que todo el día escuche una mujer. No, no, no.